Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué has que atender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cabrindo y cada una de tus dueles mentiras Pero ya sé que tú no me querías No Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué has que atender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cabrindo y cada una de tus dueles mentiras Pero ya Ya sé que tú no me querías No Quiero llegar Ya sé que tú no me querías Fui cabrindo y cada una de tus oficinas Fui cabrindo y cada una de tus dueles mentiras Y ya sé que tú no me querías